a ver pero este se parece con andro con cuidado no se van a resbalar porque esta liso no son huevos ¿verdad? oh ¿cuál? el pájaro más pequeño ¿dónde está? voló por allá ¿oh sí? oh aquí está uno ¿está durmiendo o no? si vamos a salir que sea por grupos para que no se vaya a salir ¿sí de verdad? salimos poquito a poquito mucho cuidado ok un grupo un grupo otro grupo otro grupo a ver a ver a ver a ver esta esta bolita de hermanas a ver vámonos vámonos ahora sí se quiere tomar una foto todavía ella para sí ahí espérenos ahí espérenos a ver se va a tomar un grupo una foto pero tienes que reírte oh my God oh my God oh my God oh my God wow foto para su face ¿verdad? foto para el face ok entonces vámonos 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 hermana Claudia si nos abre la puerta ahí vámonos niñas porque tienen que salir todas en grupo para que los pájaros no se salgan porque hay tan chiquitos que parecen mosca que no los ven pasa la hermana Claudia ahora sí vámonos dónde van dónde van qué están viendo ahí qué es o del otro lado se va a ver no se ve de acá es que se asomaron y le espantaron los pelos por eso lo espantaste güera no ahí está ahí está vayan de aquel lado sí está a ver permisito dónde está dónde está ya me marió oh ahí está mira wow 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 oh sí otro tiene hambre le dio olor a carne oh oh ajá vente para acá Levi tú eres el más chiquito y no te vamos a ver ok niños acuérdense niños acuérdense qué pasa que dice una mala palabra ok no quiero escuchar malas palabras ok oh aquí está ya vamos a otro lado a ver a ver aquí está aquí está aquí está no se deja ahora sí ya lo estoy viendo parece un gato pintado está bonito ah no aquí está no